Háblame, 24 de diciembre. ¿Cómo tuvo el plato en la mesa? Dime. Mis amigos de Nueva York no me han dado nada todavía. ¿Cómo? ¿No hubo cena? ¿No hubo pollo? Hubo muchas cosas, pero los que tienen cuatro, para mí no me han dado nada. ¿No te han dado nada? No. ¿No hubo nada ahora, el 24? Sí, coche, yo sí que estaba... Mándale un saludo a la gente de mansillol.com, ahí. Encima, José Luis Martínez, el diseñador de todos los mansillol. Desde República Dominicana de Mazzanillo, directamente para los mansillol en Nueva York. Que Dios los bendiga a todos.